El personal de la Municipalidad por servicios públicos viene trabajando acá bueno ya de otras faenas que también se han hecho, que han estado realizando en el mes de febrero continuamos porque bueno el tema son los huaycos que traen la maleza y ensucian constantemente las playas ahora la manobra lo único que ha podido hacer es amontonar y con la maquinaria pesada como has estado filmando están también haciendo ya un montículo mayor para que luego con la el cargo frontal echarla al volquete y eliminarlas en otro punto ya que se quiere promover esta playa esta playa es bonita, tiene aún algunas deficiencias lo aceptamos, pero es un proceso que esto va a tener que irse madurando en cada gestión que uno vaya a asumir tenemos ya esta plataforma de más o menos 1.500 cuadrados y que bueno es interesante porque ahora van a tener que los turistas y los gigantes tengan una opción de clara de estacionamiento y puedan también tener la seguridad de su transporte con las maquinarias y el volquete estamos viendo un trabajo ya más completo no solamente se trata de de repente sacar un poco de palos así como se puede decir ahora con esas maquinarias se puede limpiar la playa completa ¿en cuántos días podremos ver de repente ya una diferencia? el tema se puede ya ver la diferencia en una semana completamente muy bien ahora el tema está que continúan los huaicos estos huaicos van a estar constantemente ahora no solamente los huaicos iban a ser enero, febrero marzo todo marzo también han pronosticado de que van a continuar las lluvias van a continuar los huaicos y muy al margen están prevenidos por los temas de la inundación las casas que están con sus techos aligerados también estas playas pues son afectadas y ese es un presupuesto como un distrito como distrito no ha sido declarado de emergencia tenemos que tocar los fondos de la municipalidad para invertir en estos temas que no están presupuestados o solicitar también apoyo en todo caso al gobierno regional o provincial con alguna maquinaria estas son maquinaria que han sido alquiladas propias de la municipalidad de San Peso entonces habrá un compromiso de parte de la municipalidad definitivamente continuamos con el trabajo continuamos con el compromiso de proyectar de levantar de marquetear de promover esta playa de Santa Barra y la playa de Santa Cruz que no necesita mucho porque está mucho mejor más amplia y a veces me gustaría que también pueda ir tu cámara pueda difundir también la playita de Santa Cruz bueno está actuando muy bien el alcalde en la zona de acá de Santa Bárbara y le agradecemos y le apoyamos en esa parte entonces algo más que quisiera agregar de repente gracias de toda manera porque está apoyando al pueblo de Santa Bárbara son de que la playa de Santa Bárbara quede algún día más bonito y que entren más personas de otros sitios para que se vea más negocio y tenga más ingreso y ahora está quedando todo ok para lo que estaba está quedando la limpieza bien de Santa Bárbara y y y y y y y y Gracias.